Bien, señores, agárrense. Bolívar Abdón Armijos Velasco es un abogado y político ecuatoriano de cuarenta y seis años de edad. Se perfila como el candidato del movimiento Amigo, lista dieciséis, para buscar la presidencia de la República. Nació en Inbabura, pero sus estudios y vida política se desarrollaron en Esmeraldas. Experto en gobernabilidad, gerencia política y desarrollo local. Forjó su carrera política en el sector rural, mismo que representó por más de dieciocho años. Durante catorce años presidió la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeraldas. La dirigencia provincial le permitió llegar a ser presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y Rurales del Ecuador, Conagopare. Participó en la ejecución de proyectos de la Corporación Internacional USAID, OIM, Proderena, entre otros. O sea, él estaba vinculado a varios proyectos de la sociedad civil. Vinculación al correísmo. Importante que lo conozcan. Este sería otro candidato cercano al correísmo. Bolívar Armijos ha liderado el movimiento político Fuerza Rural y Productiva. Sin embargo, no alcanzó a formalizar su conformación ante el Consejo Nacional Electoral. Movimiento político Fuerza Rural y Productiva. Se le atribuye la movilización de organizaciones sociales del sector rural para respaldar las movilizaciones del 30S. En 2019 anunció que había acercamientos con el líder de la Revolución Ciudadana para ser binomio presidencial de Andrés Arauz. En las elecciones generales de 2021, luego dijo que fue él quien no aceptó. Fue candidato también para la Asamblea Nacional por UNES. Armijos también envió un pedido a la Corte Constitucional para impulsar una asamblea constituyente en el año 2019. Luego marcó distanciamiento con UNES. Ahora reaparece el movimiento AMIGO. Vamos a ver quién es Armijos ante la historia judicial, tributaria y económica. Empecemos con el SRI. Ahí se ponen a correr. La gente es de lo último, en serio. Qué bestia siempre. Ya saben que voy al SRI, voy al SRI, les estoy diciendo y no tienen lista la vaina. Después que por qué los reto, que yo soy mala, que cómo puede ser posible que esto pase. En el día del niño. ¿Qué tan difícil es hacer estos perfiles, Mercí? Bueno, en realidad hay algunos candidatos que sí cuesta un tanto buscar su información. Sobre todo lo que estamos depurando para contar lo preciso. Pero en todo caso, lo que tratamos justamente, como señalaba Mauricio hace unos momentos, es dar un enfoque integral. También no estamos injuriando a nadie toda esta información. De hecho, todos los defensores pueden ingresar a las páginas de información pública, de acceso público, y verificar esta información de este candidato. Ya tendremos centenares de candidatos asambleístas, entonces hacer el mismo ejercicio creo que es parte de la responsabilidad del periodismo y también del electorado saber a quién le va a dar ese poder por, en este caso, año y medio, pero en otros casos, cuatro años. Bueno, importante también que ustedes recuerden que, como escuchan a Mercí, son perfiles sesudos, perfiles con datos reales, perfiles que son investigados y que nosotros tenemos colgados en nuestras redes sociales en arrobaladefensa.es. Ahora sí, veamos quién es Armijos ante ese otro que tiene sus obligaciones tributarias pendientes. Tres meses de obligaciones pendientes. Vamos a ver su historial. Alan, querido, si estás por allí. Ya se fue, se fue. Estoy. No, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a ver, en el año 2020, resulta que Bolívar Armijos no declaró nada. Si me ponen nuevamente en pantalla, por favor. Ponle en pantalla. Es que se emocionaron porque dijeron, aquí está Alan, lo voy a poner en pantalla porque Alan es guapo. Alan es bien bonito. A ver, dale, dale. En el 2019, declaró la millonaria cantidad de tres dólares. Mira tú, tres dólares solamente, su señor. Es súper raro porque en el 2018, en cambio, declaró dos mil setecientos dólares. En el 2017, tres mil cuatrocientos dólares. En el 2016, cuatro mil seiscientos dólares. En el 2015, tres mil ochocientos. En el 2014, quinientos dólares. En el 2012, nada. Si no declaró nada en el 2012, en el 2011 tampoco nada. Y en el 2020, nada. ¿Y este señor de qué vive? Si no tiene ningún ingreso. Y del 2021 y del 2022 no hay ninguna información. Y tiene obligaciones pendientes. Pero quiere ser presidente. Tiene todo su derecho, Alan. Reconocerle ahí que no. Alvarito es un bacán. No, pues Alvarito. Por eso tiene el video ese memorable de ¿Usted cuánto paga de impuestos? Bueno, vamos a ver en la Contraloría General del Estado, señores. Si lo tienen por allí. Ahí tienes. Mercita, ¿qué viste en Contraloría? Ese es Consejo de la Judicatura. Ah, ese es Consejo de la Judicatura. Ahí yo te ayudo con eso. Él tiene treinta denuncias por diferentes temas relacionados con finanzas. No, ya nos dimos cuenta, señor. Ya, está. Pobros. A ver, pon el otro. Ponte el otro. Dios mío, santo. Estas fichas. Oye, dice mi querida Ileana Cartagena. Otro candidato chimbador, dice. Vamos a ver. Oye, es cierto. Tenemos pendiente ese tema. Ahí está. Ese es su patrimonio. 412 mil dólares de patrimonio. Esto fue en 2018. En 2018. ¿Qué fue el funcionario público? Como parte de lo que fue presidente de la Conagopare, entonces él declara en 2018. Recuerda que la página, y también a nuestros defensores, recordarles que en la página de Contraloría, por una reforma que se hizo, únicamente tenemos acceso a los últimos cinco años de la información. Por eso hay servidores públicos que tienen más de 20 años, pero no podemos acceder. ¿Cuánto fue la declaración inicial? Y esto es en 2018. Se van a sorprender cuando vean la de 2019. A ver, vamos a ver. ¡2 millones de dólares! ¡¿Qué?! Y no paga impuestos. O sea, es como... A ver, no lo entiendo, amigo. Amigo de mi vida, algo está pasando. Ya lo vamos a tener. Lo vamos a tener y lo vamos a confrontar. ¿Qué dice? Pero es un terrateniente. Es un terrateniente. ¿Viste? Todos los terrenos que tiene. ¡2 millones de dólares! Ya se parece a Joaquín Villamar, el marido de Vittier. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Bueno, a ver, vamos a ver qué otro documento tienen por ahí. Ya está Contraloría, el Consejo de la Judicatura y Fiscalía. Por último, en Fiscalía aparece su nombre como denunciante y denunciado. Se destacan estos casos. A ver, Mercy, abuso de confianza y ataque o resistencia. ¿Ah?